I got to run now, because I got the lyric of BAMMA Strictly rock'em off'a coming at ya, lot'a mercy, herminawa Donde mi nom no vengas, si quieres de mi perdona ahora Y dice, donde mi nom no vengas, si quieres de mi perdona ahora Y dice, donde mi nom no vengas, si quieres de mi perdona ahora Y dice, donde mi nom no vengas, si quieres de mi perdona ahora Y toda la gente me atiende cuando yo le canto a mi opso No le doy la tecla al enemigo embrioso, solo doy a la gente lo que es la gente me prioso Y era mi intención hacer ese estilo un poco de los esquemas Pero no paro, disparo, disparo y nunca termino Y el reggae nunca fallece porque el yankee está vivo y está aquí Para darte el silo que nadie está poniendo del Y es el puero, puero, vagabundo, que te pone a danzar Como dice, donde mi nom no vengas, si quieres de mi perdona ahora Y dice, donde mi nom no vengas, si quieres de mi perdona ahora Yo soy un hombre con estilo grande y siempre misterioso Van a estar cantando, dice la gente es maravilloso Toda cualidad mi reggae ahora la crío No, que toda mi gente siempre vivo orgullo Para que tu sepas, que nunca tira de mi perdona Porque me separan muchas cosas, decías Tú has hablado como una moneda, que lleva dos caras usted señor Yo le digo que me hace su cara a la que nunca he tenido No, dos de mi nom no vengas, si quieres de mi perdona ahora Y dice, donde mi nom no vengas, si quieres de mi perdona ahora Yo lleno al hombre cuando canta y la gente brinca Esa niñora se mueve y busca de mi tinta Yo le digo que me hace amor fe si lo necesita Yo soy hombre de promedio y el hombre se pinta Que tú mires a todo el mundo cuando Jackie canta Tú lo empezamos viendo y después yo salta Y comenta que ese reggae mira a mi me canta Esa es la de Yankee que no tira a perdonar Y dice, donde mi nom no vengas, si quieres de mi perdona ahora Y Yankee viene acá y está seguro de que viene a atacar No intentes parar a esta persona que no pueden acabar Y están locos con bater contra mi No puedo niñar de casa porque Yankee está aquí Y están locos con bater contra mi No puedo niñar de casa porque Yankee está aquí Como que no puedo niñar de casa porque Yankee está aquí Y le dice que se mueva rápidamente esa neta Ella se me acerca y busca de mi aberta Ella me sirvió como de potrita y de seta Ella me quitaba y a la vez me decía Oye mi chico no pares por favor Tú tienes un talento, ay mi río Me gusta la manera como gozo un montón El tari tari yang y con el reggae con no Que no, 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 no pares de bailar Que no, que no, que no, no pares que no Que no, 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 no pares de bailar Que no, que no, que no, no pares que no Y están locos con bater contra mi No puedo niñar de casa porque Yankee está aquí Y están locos con bater contra mi No puedo niñar de casa porque Yankee está aquí Que no, 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 no pares de bailar Que no, que no, que no, no pares que no Que no, 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 no pares de bailar Que no, que no, que no, no pares Y que siga brincando, sigo mi ritmo En la Diyakini, ahora mismo Él nunca no cae, nunca al abismo Ya ya le lo muevo y con nueve estilos No, no, a todos amigos siempre quiero yo moverlo Si no lo sabía pues tenga conocimiento Que tengo un tango y seguro en mi escierto También quiero bailar y como en mi Que siga brincando, sigo mi ritmo En la Diyakini, ahora mismo Él nunca no cae, nunca al abismo Ya ya le lo muevo y con nueve estilos Yo, yo, todo tu cuerpo quiero ir a conocerlo De arriba a abajo es tu diablo yo completo Y hasta los reggae pues tiene que usted saberlo Junto a mi gente es tremendo y que siga brincando Sigo mi ritmo, en la Diyakini, ahora mismo Él nunca no cae, nunca al abismo Ya ya le lo muevo y con nueve estilos Nevergaming, 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 nevergaming Nevergaming, nevergaming, nevergaming Nevergaming, nevergaming, nevergaming El Diyakini está aquí, yeah Y nunca, nunca, nunca te va a temer Así que sepan, que nunca irá a ceder Con furia bien activa no me podré contener Porque a Diyakini, el Diyakini más te irá a coger Por más que tu listeta no te podrá sostener Así que sepa, 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 sepa Que todo rang irá a tener Así que vaya, vaya, otra parte hombre Sí, por lo tanto no me puedes oír El número 37 pues comienza a rojir Ahora mismo, yo tengo todo el poder Para que el que nunca me escuche proponer La correla ahora mismo, yo tengo todo el poder Yo nunca me quedo, 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 me quedo Y yo me quedo, 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 me Para todo el que quiera bailar, yo traigo bomba, para todo el que quiera berriquear, yo traigo bomba, para todo el que quiera gozar, está triste que conmata no me pena que me mata, se pilla con la mía guaya, siquiera yo probar pues esa rica pasa, eres por la bandida que en mi cuerpo manda, yo te le tengo miedo hasta que no me venga. Gracias.